Buenas tardes para la audiencia. El Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, se sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, se complace en presentarles a través de Radio Funglode su programa Seguridad y Defensa Hoy, el cual, como todos los martes, he transmitido a través de su canal tradicional de YouTube, arroba Radio Funglode Online. Pero también pueden vernos en diferido por las diversas plataformas de streaming como Apple Music, Amazon Music, Spotify, en vivo por TuneIn y también, para los que no tienen tiempo, a nivel de televisión por el canal 80 de Claro y Altís. Entonces, continuando con lo que es el desarrollo del programa, le damos la bienvenida a la doctora Josefina Reynoso Chicón, directora del CCD, que hoy forma parte del panel. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, William. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando y viendo en el día de hoy. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. Generalmente, como le estaba comentando fuera de cámara, no estoy mucho tiempo con el equipo, pero no estoy presente aquí en el estudio. Pero si los sigo, cada vez que inician, les estoy dando seguimiento a cada una de las entrevistas y de los jóvenes que están participando. Así que es un gusto estar con ustedes. Justamente, un día muy importante, un mes muy importante. En este mes hay muchas cosas que se conmemoran. Se conmemora, por ejemplo, el Día de las Madres en este mes, pero también hoy es Día Internacional del Seguro y estamos a pocos días de iniciar lo que ya es la recta final de la campaña electoral. El día 19, bueno, todos vamos a tener el derecho y el deber de ir a votar. Así que es un tiempo importante donde debemos de reflexionar sobre la importancia de lo que es el voto, la importancia de lo que ha tenido nuestro país, mantener el hilo democrático, que es, ya vamos a decir que es una tradición en la República Dominicana, no para todos los países de América Latina, se ha mantenido lo que es la tradición y el hilo democrático. Así que yo quiero felicitar al pueblo dominicano porque hemos podido mantener esta fortaleza de la democracia vigente. Correcto, doctora. Eso es así. Y que cada ciudadano sepa que tiene que cumplir con ese deber constitucional que cumplan ejerciendo el sufragio el domingo 19 de mayo, para que no le cuenten. Así es. Y justamente un día como hoy se conmemora en los Estados Unidos que por primera vez se realizó o se promulgó la ley en que la mujer tenía igualdad de derechos en el ejército de los Estados Unidos. Un 14 de mayo, por primera vez la mujer en Estados Unidos tiene los mismos derechos y prerrogativas en el ejército, que es el ejército de los Estados Unidos que es uno de los ejércitos más grandes que existe. Así que pues damos un espaldarazo y no solamente ocurre en los Estados Unidos, también la República Dominicana ya tiene hace un tiempo pues presencia de la mujer en sus filas. Así que enhorabuena de que un día como hoy se emitiera ese decreto para darle la oportunidad a la mujer en los Estados Unidos de que tuvieran igualdad de derechos en materia de seguridad y de defensa nacional. Es correcto, doctor. Así que nosotros también en la República Dominicana hemos emulado eso que se implementó en esa fecha que usted ha resaltado. Sí, así es. Y sin más preámbulo, ustedes saben que el tiempo en televisión es muy restringido. Es un tirano. Sí, esa es la señora. Entonces, para la audiencia, hoy nos acompaña José Vicente Peña Toboada. Es coronel del Cuerpo de Bomberos. Dice que comandante de la Guardia Voluntaria, instructor de la Academia y miembro de la Brigada de la Guardia Voluntaria, miembro de la Plana Mayor del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, supervisor nocturno Z10, instructor en la Academia del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional en rescate y operaciones contra incendios, líder de Grupo 2 de rescate, equipo jurón, instrucción ciudadana, inspector, instructor certificado para los cursos de instructores, también es como un formador de formadores. Y para finalizar, decimos que en representación de la institución en el 2012, presente test de TESAS financiera en varias empresas, entre ellas, tiene que Petroquímicos Automotrices, SRL, Panificadora Pepín y Pan Boling, BOM Agroindustrial, Proyecto de Seguridad Ocupacional de Banco Múltiple Caribe, CARNET, entre otras instituciones. Así que, bienvenido, distinguido comandante José Vicente Peña a tu aboada. Aboada. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y reciban un fuerte saludo de parte del General José Luis Prometerasma y nuestro Intendente General del Cuerpo Bomberos de Santo Domingo, Distrito Nacional. Encantado de estar con usted. Gracias. Para nosotros realmente es un verdadero placer poder estar con usted en el día de hoy y agradecer que haya aceptado nuestra invitación, ya que es una persona que nosotros le tenemos mucho respeto y también por la labor que hace, pero también como persona, como profesional y como ser humano. Quiero darme un poquito de, como dicen aquí, de escoba, porque el señor acá presente también es alumno, ha sido alumno mío en temas de tesis. Así que me siento muy orgullosa por el trabajo que él ha venido haciendo como bombero, pero también muy orgullosa por el trabajo que sigue haciendo, no solamente en la parte de bomberos, sino como capacitándose y capacitando y siendo un puente para capacitar otras personas. Así que bienvenido a nuestro programa Seguridad y Defensa hoy. Y tenemos muchísimas cosas de qué hablar, porque el tema que nosotros hemos presentado es que son bomberos mucho más que apagar incendios. Así que, pues vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se forma el cuerpo de bomberos en la República Dominicana? ¿Cuántos integran el cuerpo de bomberos y dónde está, vamos a decir que diseminado, el cuerpo de bomberos? Sí, bueno, los cuerpos de bomberos en la República Dominicana, estamos hablando ya de las posteriores a la guerra de restauración. El general Gregorio Luperón en 1880 identifica la necesidad de establecer cuerpos de combate contra incendios. El combate contra incendios viene desde Roma y se realizaba de manera por servicios, el cual se le cobraba a la gente y posteriormente fueron desarrollados en el mundo, especialmente en Europa, donde habían urbes que se generaban incendios normalmente. En el caso de República Dominicana, como les dije, en 1880, por motivación del general Gregorio Luperón, se establece la necesidad de establecer cuerpos de bomberos en las 10 ciudades más importantes, entre ellas la de Santo Domingo. Pero no es hasta el 1912, con la ley 51-10, que se establecen los cuerpos de bomberos de bomberos formalmente dentro de la República Dominicana. Y para el caso de Santo Domingo, posterior a un incendio que hubo en el 1925 en el Palacio de Juzgados, se ve la necesidad inminente de establecer formalmente cuerpos de bomberos de respuesta. Entonces, a la sazón, Horacio Vázquez habilita y en el 11 de marzo de 1928 se funda el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Hay que recordar que fue en el 2004 que se hace la división de la provincia de Santo Domingo, pero seguía siendo la capital de la República. El primer cuerpo de bomberos del país registrado es el de San Pedro de Macorís, que surge en el 1879, un año antes de la iniciativa del general Gregorio Luperón, y siempre fue una iniciativa comercial de la burguesía, que hay que recordar que en San Pedro de Macorís existía una gran burguesía, era un centro comercial importante en el desarrollo de la nación. Posteriormente a la fundación, el 11 de marzo de 1928 del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, pues se vino organizando especialmente todo lo que fue la respuesta. Y en el 1944, en el primer centenario de la República, se funda, en época del tirano Trujillo, se funda o se establece el edificio que hoy alberga el cuartel general, que es el que se ve en la avenida Mella, esquina Pablo Incado, es un edificio que celebra el centenario de la República. Pueden verlo cuando lo visiten, una tarja que indica, es un tesoro arquitectónico de la ciudad, y el cual en celebración a eso se establece también la guardia por paga. ¿Por qué? Porque hasta ese momento existía, como está hoy, una torre alta donde se veía, la ciudad era más pequeña, obviamente, se observaba que había fuegos porque había la columna de humo y en ese sentido había un vigía que daba una voz de alerta. Las personas que eran todas voluntarias salían de sus trabajos, de sus casas, de los que estaban en sus labores y acudían al centro o al cuartel general y de ahí, con los equipos que existían, iban al lugar donde estaba el incendio, que se veía, obviamente, por la columna de humo. Pero conforme se fue desarrollando la ciudad, se veía la necesidad de que se perdía mucho tiempo llamando a los voluntarios para poder acudir y entonces se necesitaba personas constantes. Por eso viene la guardia permanente que se establece en esa fecha y a partir de ahí hasta hoy existe lo que se llama la guardia permanente o guardia por paga, que son los bomberos pagados por el Estado y la guardia voluntaria, que es en este caso, me honro en comandar en esta ocasión. Ya, interesante, interesantísimo esto. Una pregunta, me imagino que en aquella época la mayoría de las casas eran en madera. Sí, sí, obviamente. Y precisamente quizás por eso la mayoría de las personas también eran voluntarios porque también estaban cuidando su patrimonio. Sí, bueno, vamos a ver, desde siempre el fuego se ha visto como un proceso de guerra, por eso las estructuras de combate, se habla de combate contra incendios y se habla de estructuras que son heredadas de estructuras militares formales. De hecho, nosotros somos una institución civil con una estructura y disciplina militar. De hecho, ostentamos rangos militares, pero esa es la parte de la jerarquía establecida. No es que somos militares. Entonces, obviamente, todo este proceso siempre ha sido un proceso de orden e interés social. El ser voluntario es una respuesta social ante una necesidad donde la persona que ha sido afectada queda desamparada y obviamente pierde sus bienes y sus saberes y en algunos casos ha quedado atrapada y puede fallecer. Entonces, la respuesta es social definitivamente y por eso persiste todavía hoy. En algunos países como Chile, por ejemplo, todos los bomberos son voluntarios. Mire, antes de que usted continúe, estamos en igualdad de condiciones porque yo, al igual que usted, también fui alumno de la doctora Osefina Reynoso, así que usted no me lleva ventaja en cuanto a esto. Ahora la pregunta, usted tocó la parte de la jerarquía. Entonces, como tenemos diferentes cuerpos de bomberos diseminados en el territorio dominicano, queremos que usted explique esa parte con relación, cómo tiene que ver el Ministerio de Interior y Policía con relación a eso y los ayuntamientos. Sí, bueno, antes que eso me permito entonces explicarle. La estructura actual que existe en la República Dominicana de los cuerpos de bomberos, los cuerpos de bomberos son dependencia de los ayuntamientos. Es decir, que cada alcalde o los ayuntamientos son responsables y lo establece en el decreto 3.1606 que deben estar contenidos en los presupuestos de los ayuntamientos. Esto, funcionalmente, no ha sido posible porque la estructura y desempeño de los bomberos requiere inversiones cuantiosas, tanto en sus equipamientos como en la capacitación que es especial. Sin embargo, esto no deja de plantear una realidad de que ayuntamientos con menos recursos tendrán cuerpos de bomberos con menos recursos. En el caso de la relación, el Estado ha visto la necesidad de intervenir y a partir del Ministerio de Interior y Policía en el Departamento de Asuntos Ciudadanos específicamente hay un área que es específicamente de bomberos y asiste a los cuerpos de bomberos. Existen 178, 180 cuerpos de bomberos en el país. Uno, hay muchos municipales y otro, acuérdense que también hay distritos municipales que también tienen independencia y si tienen capacidades para tener sus cuerpos, lo tengan. Esa capacidad genera una estructura y genera toda una serie de necesidades que obviamente no son logrables por las alcaldías y entonces ahí es donde interviene el Ministerio de Interior y Policía con fondos. La realidad es que tenemos la Unión Nacional de Bomberos, una BOM, que trata de establecer, es una colectividad de jefes de bomberos que trata de identificar, coordinar esfuerzos y especialmente establecer políticas con el gobierno para poder tratar de desarrollar los cuerpos de bomberos. Pero sin embargo hay áreas que ustedes lo ven más desarrolladas que otras en todo el país, como ocurre en muchas otras áreas, en la económica sobre todo. Entonces esa situación pues es una realidad que enfrenta. Por lo demás, en el caso de Santo Domingo, Distrito Nacional, a ser la capital, nuestro cuerpo de bomberos, siempre las legislaciones han identificado a Santo Domingo como capital de manera diferenciada al resto del país. Obviamente nos da cierta independencia y hemos logrado, gracias al liderazgo de los jefes de bomberos y en este caso del general José Luis Promete Erasmus, hemos podido orquestar una serie de realidades estudiando los riesgos, un análisis de riesgos que hacemos de la ciudad, en la cual nos permite identificar y tratar de establecer estrategias para poder enfrentar a esos riesgos. Y es la que nos permite entonces identificar desarrollo de capacidades y tratar de enfrentar también con prevención, con mitigación, pero también con respuesta, una serie de situaciones que se presentan normalmente en la ciudad. ¿Qué protocolo implementan ustedes con relación al reclutamiento? ¿Cómo desarrollan la instrucción? Como le indiqué, tenemos la guardia permanente y la guardia voluntaria. En general tenemos un desarrollo, la guardia permanente requiere que el personal que se capta se inserte directamente y rápidamente al servicio. Ahí tiene una instrucción más rápida y constante que la de la voluntaria. La voluntaria tiene una academia que normalmente tenemos actualmente, inició el programa de este año en abril, de unos 11 meses en la cual aproximadamente un programa de unas casi 300 horas, dos veces a la semana, unas 6 horas a la semana. Hacemos un entrenamiento a personas que quieran colaborar y ser voluntarios, en la cual le damos capacitación técnica sobre el fuego, sus fundamentos, su combate, pero no solamente eso, porque los bomberos no solamente hacemos, tenemos como misión protección de vidas y bienes, pero primero protección de vidas, como es lógico. Y la realidad es que no solamente tenemos incendios como peligros o riesgos, tenemos incendios, tenemos rescates. Esta ciudad es una ciudad de 1.1 millones de habitantes, sin embargo, de 7 de la mañana a 7 de la noche tenemos 2 millones y medio de personas que asisten a trabajar o a hacer algún tipo de transacción dentro de la ciudad. Esto hace que esta ciudad que tiene 92 kilómetros cuadrados sea un centro de riesgo importante. La gente cuando hablaba de Gaza, que era, que estábamos hablando de 300 kilómetros cuadrados y decía que era muy densa porque tenía 2 millones y medio de personas. Nosotros tenemos 2 millones y medio en 92. Así que imagínense el riesgo que puede ser. Tenemos edificios altos, tenemos tránsito, tenemos aproximadamente entre 400 y 500 mil vehículos que pasan en algún momento de la ciudad y tenemos todos los tipos de riesgos que no existen en el resto del país. Edificios altos, tenemos equipos, equipos y materiales peligrosos y además tenemos la densidad poblacional que obviamente es la que nos perjudica y nos llama la atención. Aquí tengo una pregunta de Angelita Ventura que dice, muchas felicidades a estos héroes anónimos. Queríamos saber si se ha implementado la tecnología en los bomberos. Bueno, vamos a ver, el ser bombero conlleva una serie de entrenamientos técnicos. Le hablaba de que la academia tiene un programa de 11 meses y enseñamos no solamente fuego y sus técnicas de combate, sino también rescate, rescate en alturas, rescate con materiales peligrosos, rescate con estricación vehicular. Hay que acordarse que todo ese tipo de cosas existen en nuestra vida moderna. Y todos esos elementos pueden proporcionar un momento de riesgo que conlleve daños en el caso mayores de la muerte de la persona. Entonces, en este tipo de aspectos obviamente hay que estudiar los riesgos, hay que estudiar las posibilidades y cómo manejarlo. La tecnología ha permitido que el hecho de tener, por ejemplo, esos camiones de bomberos, que ustedes los ven muy interesantes y todo eso, a todos los niños les llama mucho la atención, son equipos que basados en un camión ordinario conllevan una bomba centrífuga especial que genera alta precisión, alta presión. Dentro hay tanques de agua y además hay equipamientos que permitan el entrar a lugares cerrados, sean con hachas o sea con otro tipo de herramientas y ahora mecánicas como son taladros y percutores, así como otro tipo de elementos y técnicas como rescate en alturas, descender las personas, bajar las encamillas. Entonces, ese tipo de cosas la hemos tenido y de alguna forma u otra piensen que el hecho de la modernidad conlleva modernidad en la capacidad de respuesta. Y esa es una realidad que tenemos que entender. Excelente, qué bueno. Tratamos de estar lo más al día posible en términos de técnicas. A veces no tenemos todos los equipos últimos, pero podemos hacerlo muy bien. Generalmente cuando ocurre un incendio en una casa o cuando ocurre un incendio en una industria, luego se llaman los bomberos y luego los bomberos emiten una certificación o una revisión de qué fue lo que pasó para que el seguro, en caso de que exista, lo puedan pagar. ¿Cómo hacen ustedes esto? ¿Existe un personal capacitado? ¿Tienen ustedes algún acuerdo con las compañías de seguros? Coméntame un poquito acerca de eso. Bien, la actual normativa establece, tenemos una normativa específicamente de incendio que es el reglamento 032 de obras públicas que es sobre edificaciones existentes y nuevas. Este está orientadamente a incendios y tenemos también en el mismo decreto 522 sobre seguridad de salud y seguridad y salud en el trabajo, establece una serie de elementos de protección dentro para el trabajador. Esas son normativas existentes, obligatorias y lo cual conlleva parte del marco legal que establece. Además de que hay establecimientos de protección, seguridad en general, que es parte de la seguridad ciudadana. Nosotros somos parte de la seguridad ciudadana. Pero para no irnos muy a lo específicamente legal, existe una necesidad de que la pérdida económica que conlleva un incendio, por ejemplo, que es el caso más común de desastres, conlleva una investigación. Nosotros no tenemos una normativa aquí local, sino que absorbemos una normativa internacional, que es en este caso la NFPA, la 921, de investigación de incendios. Y ese establece todo bajo el esquema del marco del científico. Se recogen las pruebas, se trata de identificar causa y origen del incendio y ahí se establece un informe. Ese informe establece también cómo se originan, obviamente, las causas y el origen de ese incendio y cómo puede identificarse la situación que pasó y que fue un accidente. Lo que establece la ley de seguros es que nosotros debemos, para poder ellos procesar, necesitan un aval de una autoridad y nosotros somos la autoridad en jurisdicción de este caso. En el caso de incendios. Y emitimos, después de visitar el lugar, tratar de determinar, levantar los hechos y tratar de determinar causa y origen, emitimos un reporte, que ese reporte es a solicitud de la parte interesada. Hay que recalcar que lamentablemente no tenemos costumbre de pólizas. Entonces, por lo tanto, muchos, solamente los negocios, muchas veces por exigencias de préstamos y ese tipo de cosas que existen en las pólizas. Pero debería haber una disposición general de las personas de tener sus propiedades cubiertas por pólizas de seguridad. En estos días, yo estuve viendo, yo tengo un préstamo por el apartamento que tengo y estaba viendo que tiene una cláusula de seguro, de seguro contra incendio. Entonces, me imagino que… Pero no solamente incendio, recuerde que también vivimos en la ruta de los huracanes y obviamente tenemos aquello que llaman incendio y líneas aliadas, incluye inundaciones y toda una serie de desastres que usted pueda tener. Por la ocurrencia de eso, además, está… y las inundaciones son para nosotros un hecho común, porque tenemos las temporadas de huracanes y obviamente puede haber inundaciones y está de más hablar las inundaciones que hemos tenido, aún fuera de temporada ciclónica. Mire, es importante que usted aclarara esa parte. Muchas veces vemos que en diversas instituciones existe lo que está colocado ahí, porque usted ahorita mencionó como herramienta, el H. Y casi siempre esto va acompañado de un extintor. Muchas empresas lo tienen ubicado en un gabinete. Y es un espacio que ellos entienden ahí, que es estratégico. Pero no todos los colaboradores manejan eso. ¿Qué recomienda el cuerpo de bomberos? ¿Cómo capacitan? ¿Qué le indican? Porque entendemos que los extintores tienen una vigencia, que tienen clasificación A, B, C, A, B, C. O sea… Parece que usted ya va a hacer el programa, ya lo vamos a incluir a usted dentro de los esfuerzos que hacemos. Mire, es importante que toda la comunidad se incorpore, porque los riesgos son comunes para todos. Y la realidad es que todos tenemos, estamos frente a la posibilidad de estar enfrentando un incendio o una situación que puede provocar un desastre. Y obviamente pueden poner riesgos. En el caso de los extintores, comentamos que el incendio es el medio más común. Estamos registrando aproximadamente unos dos a tres incendios en el Distrito Nacional por día, promedio. Para que tengan en cuenta, llevamos a mayo, a abril, perdón, unos 1.700 emergencias servidas. Nosotros estamos sirviendo unas 13 emergencias diarias. Y estamos dando unos 18 servicios diarios. Somos el cuerpo bombero de todo el país que tenemos mejor tiempo de respuesta, que está alrededor de siete minutos. Pero el problema es que nos tienen que llamar. Entonces, ¿qué recomiendo? Ante una emergencia, no pierda el tiempo y mande a llamar. No es que mande a llamar, asegúrese que llame. Llamen al 911 y notifiquen dónde es. Y cuando llame al 911, lo importante es enseñarle a todo el mundo a pedir ayuda. Llame al 911 y diga quién es usted, cuál es la emergencia y exactamente dónde está ubicada la emergencia. Y ahí podemos comenzar a trabajar. Entonces, eso que activa el servicio, los procesos, hace que toda esta estructura comience a trabajar y pueda llegar a tiempo. Nosotros para eso tenemos una estrategia. En el caso del distrito, tenemos el cuerpo, el cuartel general que está, como yo les dije, en la mella con Pablo Incado. Pero tenemos también 15 estaciones repartidas en toda la ciudad. Y pensamos, si Dios nos ayuda y ayuda del gobierno, pues nos podemos perfectamente hacer una 16 que no hace falta. Pero esa es porque nuestro mayor enemigo es el tránsito. Si podemos lograr esos tiempos es porque estamos cerca y estamos repartidos. Esa es una estrategia que hemos ido desarrollando los últimos 15 años con mucho éxito y que nos ha dado muy buen resultado. Pero volviendo entonces a lo que hay que hacer. Perdón, José, los tiempos de respuesta que ustedes manejan. Nosotros estamos manejando entre 5 y 7 minutos. Es muy rápido, realmente. Sí, pero el punto es que como quieren 5 minutos, un lugar como este, si comienza un incendio y se propaga y nadie lo aminora, en aproximadamente 3 a 4 minutos está completamente. Eso quiere decir que no vamos a poder llegar. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta que las personas que estén dentro puedan perfectamente poder responder a las emergencias de manera efectiva. ¿Cómo es? Aprendiendo a usar los destintores, aprendiendo a entender los procesos de emergencia, llamando al 911 y todo eso se puede ir haciendo repartido. Pero asegúrese que se haga. ¿Ustedes tienen un servicio de capacitación para las empresas? ¿Ustedes hacen evaluaciones? Porque mucha gente no sabe qué es lo que tienen que tener en sus casas o en sus empresas. Y no conocen, quizás, si ustedes tienen esa posibilidad de poder adiestrar a las personas. Sí, a partir del Consejo Académico, que es una sección que hacemos Educación Ciudadana, pedimos a la población, tanto a las empresas como a colegios, que precisamente en colegios tenemos también mucha llegada, le pedimos que soliciten los cursos. Tenemos una serie de cursos cortos en los cuales le enseñamos uso de destintores y le damos información específicamente también a pedir ayuda, porque la gente cree que entiende que sabe cómo se hace, pero es importante entender cómo se pide ayuda. A los niños hay que enseñarles a pedir ayuda y que se aleje del peligro. No hay que enseñarles a usar una manguera, ni hay que enseñarles a usar un destintor. Hay que enseñarles a pedir ayuda. Eso está para los mayores. Y obviamente, como le hablé ahorita, el Reglamento 032 de incendios, contra incendios, de divulgaciones nuevas y existentes, establece la necesidad de que las empresas establezcan brigadas de emergencia. Esas brigadas de emergencia deben ser capacitadas en los peligros o los riesgos que estén dentro de su negocio. Entre ellos, el más común es el de incendios. Esa es la que nos está preguntando muchísimo más, pero nos están haciendo ya... El control máster. Sí, sí. Entonces, a la audiencia queda grabado. El comandante José Vicente Peña Taboada queda convocado para otro evento, para desarrollar todas las cuestiones que quedaron pendientes. Sí, claro que sí, porque hay muchos temas de cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos, pero también hay que hablar sobre cuáles son, hacia dónde va el cuerpo de bomberos, cuáles son las necesidades que tiene el cuerpo de bomberos. Nuestros cuerpos de bomberos son héroes. Lo han demostrado ya en varias ocasiones. Entonces necesitamos... Aquí veo las personas haciéndome preguntas por acá. Lamentablemente. Para toda nuestra audiencia, el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, se sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Agradece su sintonía. Para los que no tuvieron la oportunidad de vernos, este programa queda alojado en el canal de YouTube, arroba Radio Funglode online. Por favor, continúen seguiéndonos en nuestras plataformas de streaming y redes sociales. Hasta la próxima entrega. Buenas tardes. Muchas gracias.